Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en una de las salas de UADER, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en otra de las instancias que nos brinda CIEF para compartir la experiencia, la charla que nos va a brindar ahora el ingeniero y profesor Mario Sui, que se denomina Robótica y Pensamiento Computacional, cómo promover la cultura maker en la escuela. En esta primera charla, a la noche, Mario también nos va a acompañar en un momento de relax para los que estamos aquí presencial. Aprovecho también para saludar a los que nos están siguiendo a través de la videoconferencia. Y, bueno, cómo vamos a estar ahora compartiendo este espacio. Mario nos va a tener un tiempo para contar de su trabajo en su área y, bueno, presentarlo a Mario con su currículum extenso, su trabajo como docente. Pero voy a decir algunas, algunas, algo que me fue un resumo, un poco diciendo que Mario es ingeniero electrónico de la UBA, profesor en disciplinas industriales de la UTN, trabaja desde hace 35 años, ha coordinado diseños curriculares de educación tecnológica y del bachillerato orientado en informática y Ministerio de Educación de CABA y del marco de referencia al bachillerato en robótica y programación. Participó de la creación del plan de estudio del profesorado de educación tecnológica, coordinó la capacitación, la educación técnica y las TIC, una capacitación del INFOD y del Ministerio de Educación y es asesor de la Dirección de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires. Autor del libro Automatización y Robótica de los conceptos de la didáctica de Noveduc Ediciones y recientemente publicó su nuevo libro Inteligencia Artificial Llegó a la escuela explorando con los chatbots en el aula. Bueno, libros que tenemos aquí. Acá no, un libro que tenemos aquí en CIEF bueno, que pueden también charlar y si alguien tiene intenciones de adquirir los libros lo puede hacer. Más presentaciones para Mario lo mejor va a ser escucharlo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Es raro esto de hablar con el micrófono y pareciera que acá no hay algo no está reproduciendo pero pareciera que allá sí. Entonces, como bueno, está... Bueno, gracias por la invitación gracias por la presentación. A los que tienen el libro les pediría que no lo miren todavía porque si no, a espobiliar algunas de las cosas que voy a decir tanto ahora como a la noche. Pero bueno, la idea como me presentaban la robótica y el pensamiento computacional que a veces nos parecen juntas siempre vinculados con la educación y con la educación... Bueno, las fotos allí se ve que la idea es hacer una pasada rápida por todos los niveles no universitario hablando de la media y un área y algo en el nivel inicial. Y lo que decía es que robótica y pensamiento computacional son tres palabras dos ideas que pueden aparecer juntas pero también pueden estar separadas. Pues en realidad es difícil hablar de robótica sin pensamiento computacional pero sí se puede hablar de pensamiento computacional sin robótica. O sea, robótica implica programación y programación no necesariamente es aplicada a la robótica. Bueno, la idea entonces es compartir... Vamos a ver si esto funciona. Bueno, y la otra palabra que está en el título es esta idea de... que está sonando mucho desde hace un tiempito que es esta idea de la cultura maker movimiento maker que a veces son formas nuevas de llamar a cosas que tal vez ya se venían haciendo pero siempre es interesante analizar, bueno, cuando aparece un nuevo nombre algo algo se está queriendo transmitir digamos. Evidentemente hay como una idea de revalorizar el lugar del hacer en la escuela ¿no? Esa idea de meter las manos en la masa de aprender haciendo aprender experimentando y el tema de la de la cultura maker en realidad es algo que viene por fuera de la escuela los que tenemos más años reconocemos la imagen de la izquierda que es esta revista o miren si uno la conozca no sé qué es más joven que en realidad sigue estando en los kioscos o sea no sé si en los kioscos pero sigue saliendo sigue publicando esta revista mecánico popular era lo que hoy es internet internet para la tecnología ¿no? para cuando uno quiere hoy en día uno quiere ver bueno cómo armar algo cómo arreglar algo y sin tener mucho conocimiento técnico sabemos que hay lugares donde podemos encontrarlo bueno es internet en ese sentido es la nueva mecánica popular en realidad el el sitio de la revista el paradigma se llama mecánica popular porque el paradigma tecnológico de la época era más mecánico aunque había cuestiones de electrónica cuestiones de de audio y demás hoy en día esta lógica de hazlo hazlo do it yourself que era un poco lo que perdón lo que por acá si uno miraba esto esta idea del do it yourself no hacerlo por vos mismo ayudándote un poco con internet un poco con expertos integrando distintas disciplinas igual después lo voy a compartir pero bueno esta misma idea hoy empieza a aparecer y hay en distintos lugares del mundo incluso aquí en la Argentina hay una lógica estos lugares donde la gente se encuentra a hacer cosas o a reparar o a encontrarles nuevos usos a cosas que estaban funcionando mal o desarmar y volver a armar o sea hackers bueno los hackers en el buen sentido entonces están los refer café taller de reparación bueno los paplats que son aparecen en los ámbitos académicos en los ámbitos universitarios o secundarios pero también es algo que está por fuera del sistema educativo bueno estas páginas son simplemente algunas de los sitios de los lugares donde sabemos que podemos encontrar cosas que representan un poco la cultura colaborativa en el sentido de que uno entra al sitio de arduino y puede encontrar un montón de información bajársela compartirla y lo mismo pasa con los sitios de impresión 3D como Fintiverse u otros que cada vez esta cultura está de alguna manera más disponible y favorece esta idea de aprender un poco por fuera o un poco en paralelo con el aprendizaje más formal que sucede en los ámbitos académicos universitarios secundarios terciarios lo cual es un desafío para los que estamos en educación formal convivimos con formas de acceder al conocimiento tecnológico que van por otro lado que no requieren un nivel de formalización una base científica como si tenemos nosotros cuando formamos a nuestros estudiantes pero ellos por otro lado en paralelo encuentran que si quieren armar un sistema de riego automático bueno toda esa física que nosotros les enseñamos no la necesitan no es que yo diga pero ese es el desafío ¿no? entonces bueno poder hacer convivir a esos dos mundos no negar que hoy en día con la lógica de caja negra uno puede resolver problemas pero es verdad que ese nivel de caja negra tiene un alcance cuando uno no tiene la base científico-tecnológica que te permite innovar crear pero es una realidad que existe y convive algunos libros además de los míos que son interesantes a tener en cuenta para estas temáticas ese de Chris Anderson está en castellano también aunque ahí está en inglés y habla bueno el paradigma de a qué se llama esto de makers la ciencia de lo artificial es un libro hay alguno hace así de Simon Herbert Simon premio Nobel de Economía es un libro de hace muchos años con esta idea de definir a la tecnología como la ciencia de lo artificial ¿no? y habla mucho del concepto de diseño diseño entendido como proceso como proceso de solución de problemas y en ese sentido hay tres libritos uno el de abajo es muy conocido el autor Eduardo Bono pero el libro de Bono se lo conoce por la década del 70 más o menos por el pensamiento lateral y demás pero tiene ese librito que es los niños resuelven problemas donde él hace una investigación o recopila y analiza una investigación que les planteaban a los chicos chiquitos problemas problemas genéricos cómo pesar un elefante cómo diseñar una bicicleta para que mejore la bicicleta del cartero cotidianos y que con la imaginación los chicos tienen que resolver aunque no puedan ellos ser capaces de resolverlos pero sigue pensando esa idea de yo puedo decir que necesito un sensor aunque no sé cómo funciona un sensor pero ya los seres forman parte de nuestra cultura entonces cualquiera hoy dice y acá debe haber un sensor aunque no tengo claro cómo funciona pero tengo claro la función bueno esa idea después hay otro librito más psicológico que es bueno cómo psicológicamente la idea que tenía yo sobre cómo los chicos lo suelen bien documentos más especiales los núcleos de aprendizaje prioritario ese librito que seguramente lo conocen de Pozo la solución de problemas que es hace muchos muchos años pero que sigue siendo a mí personalmente la biblia de lo que es el aprendizaje basado en problemas no proyectos sin problemas bien bueno dentro de lo que Duramey querido demás ahí tiene una presencia muy fuerte el tema de la impresión desde ahí vi las impresoras y demás bueno podríamos dar una charla dedicada al tema lo que lo que es interesante que sabemos que las impresoras 3D como objeto tecnológico estaba disponible hace mucho tiempo antes de su popularización y hubo algo que cambió en el ecosistema que permitió que las impresoras 3D empiecen a popularizarse mucho más ¿qué fue? ¿qué fue? ¿por qué? algo que es una máquina que tecnológicamente ya existía de alguna manera no estaba tan no digo carácter super popularizada de hecho en algún momento se anticipaba que uno iba a ir a una casa de electrodomésticos y la iba a comprar y la iba a subir a su casa como cualquier otro electrodoméstico ¿entiendes? en algunos casos pasa pero no sucedió tan pasivamente como se imaginaba pero sí alcanzó un crecimiento importante ¿por qué? ¿qué cambió? ¿qué cambió social tecnológico económico científico internet o sea la posibilidad de que más que todo la posibilidad de que circulen los diseños y que uno sin tener mucho conocimiento pueda entrar bajarse un diseño tocarlo mejorarlo e imprimirlo ¿no? eso de alguna manera esa posibilidad hizo que se acelere mucho más algo que no estaba todavía era emergente pero no estaba implantado bien bueno mi libro que va trata de resumir algunas experiencias que hicimos en las escuelas y otra otra cuestión importante y acá ya pasando a otro nivel que tiene que ver con el nivel inicial Michel Resnick es el creador del Scratch y escribe un libro que se llama Life Long Kindergarten o sea Larga Vida al Jardín de Infantes diciendo bueno todo lo que todos sabemos que a medida que vamos creciendo el sistema educativo perdiendo esa idea de creatividad y demás entonces él decía esta espiral de imaginar crear jugar compartir reflexionar imaginar que uno lo hace con los juegos de construcción y demás bueno cuando dice que crea el Scratch lo crea con esa lógica y sabemos que el Scratch en realidad es el padre o el abuelo de que otro lenguaje previo acá también lo que más años es el lenguaje de la tortuguita que ahora vamos a hacer otra cuestión tiene que ver con lo metodológico que también cuando uno habla de robótica pensamiento computacional cultura que tiene que ver con esta idea de bueno cuál es el vínculo entre el docente y el estudiante cómo se cómo se posiciona ese triángulo entre docente estudiante y conocimiento y estas tres vinietas de alguna manera encuentran distintos paradigmas en relación a la enseñanza y la aprendizaje no está no no pretenden ser una secuencia son tres imágenes independientes cómo qué qué ven en estas imágenes bueno hablo yo en la primera imagen lo que se ve es un modelo de educación un modelo más bien de qué estilo transmisivo donde de alguna manera yo te doy la teoría te doy la teoría y vos con esa teoría teóricamente vas a ser capaz de hacer acá está la metáfora de la bicicleta o sea entonces yo te 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 doy un manual sobre la bicicleta te enseño las partes la función que cumplen te doy algunos procedimientos y vos vas a aprender y vas a aprender a la bicicleta ese es un modelo el del medio es uno en el cual la el lo le damos los los objetos los sistemas el acceso a la a la experiencia que queremos que transite los estudiantes y los dejamos y dijimos bueno vos probá prueben y probá y después contame ¿no? sería un modelo tal vez el otro extremo es bueno ustedes pueden solo si o sea yo estoy acá y bueno me vas contando el del medio tal vez es el que uno más 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 interesante que tiene que ver con que el estudiante lo pongo en situación en relación a lo que tiene que aprender pero yo lo voy acompañando yo lo voy acompañando entonces está bueno ver la visita porque los que somos papás cuando enseñamos a andar en bicicleta a nuestros hijos o cuando nos enseñaron a nosotros seguramente si bien enseñar la visita tú eres lo mismo que los conocimientos que nosotros nos interesa transmitir es otro tipo de saber pero la metáfora es interesante y obviamente estamos más cerca del de abajo o sea no vamos a hacer a nuestros hijos probar y después contarlo porque lo que vas a escuchar es un llanto o un tichón no le vamos a usar un manual para que aprendan a usar la visita porque de las partes a la visita no llega entonces estaríamos ahí entonces también hay como esta idea de la cultura maker y la robot y el pensamiento funcional también viene acompañado de un modelo pedagógico no está disociado y por otro lado se habla mucho de maker y el maker uno lo asocia literalmente el maker es hacer entonces el riesgo es que se lo asocie mucho a un hacer sin una cuestión que tenga que ver con la toma de decisiones la reflexión y demás entonces por eso a mí me gusta hablar de designer en inglés no es muy bueno diseñador o sea maker o designer o sea la idea es hacer pero pensar tomar decisiones ser estratégico y no 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 solo nos interesa que hagan sino que diseñen que anticipen que proyecten bien bueno se viene hablando hace bastante de las nuevas competencias que en realidad no son nuevas son muchas son las mismas de siempre que van revalorizándose o se van incrementando por la presencia del mundo virtual pero de alguna manera esa formación de capacidades bueno y acá una cuestión interesante que es estas son notas de diario ya de hace unos años donde empezaban a difundirse que se va a enseñar robótica hay que enseñar robótica se reparten kit didácticos en las escuelas las escuelas están obligadas a enseñar o sea como que empieza a ser como noticia de diario este tema ¿no? entonces la pregunta es en principio ¿por qué? y la segunda es si realmente es una novedad que justifique que aparezca en los diarios y ahí es donde yo vuelvo al futuro o al pasado y de vuelta a los que tenemos algunos años conocemos a esta persona ¿cómo se llama? no, no importa porque se ha traducido este es en el MIT en la década del 80 lo que está contando ahí lo que está contando ahí un poco son sus primeras experiencias en robótica en el MIT y él lo que pretendía era su objetivo era que los estudios de ética aprendan más y mejor matemática las cuestiones geométricas y por otro lado que puedan tener como un reflejo de lo que ellos piensan o sea se hablaba de el logo como espejo de la mente entonces de alguna manera hay algunas experiencias y estos chicos son bastante grandes y ahora van a aparecer algunas donde bueno acá cuenta lo que está haciendo esa idea de poner en palabras bueno esta idea ¿no? fíjense cómo era la robótica en esa época la robótica educativa hoy no necesitamos ese cable pero más de uno de los que estamos acá cuando empezamos con la robótica era con cables unos cables planos que se enredaban todos esos robots tenían lapicitos dibujaban entonces lo que veía acá y ahí bueno ahí lo que estaba haciéndoles creando este lenguaje logo que era el lenguaje de la tortuguita que hoy es el scratch y lo que ven ahí son chicos jugando con esta lo que él llamaba una tortuga de piso hoy tenemos estos robotitos didácticos que de alguna manera son descendientes de esta tortuga de piso de Pappert que incluso cuando él la crea por primera vez todavía no estaba accesible comercialmente los monitores de computadoras con lo cual su tortuga de piso no se programaba desde la computadora sino desde un tablero donde los chicos apretaban ciertos botones y en función de eso se movía ¿por qué vengo a... ¿por qué traigo la... bueno de Children's Machine que es un libro también histórico ¿por qué traigo todo esto? no porque sea interesante traer la historia sino para ver que eh... perdón que esto viene desde hace muchos años ¿no? que no es que es una moda o no es necesariamente una respuesta a que hoy hay que formar hay que formar programadores lo cual puede ser verdad o no pero el tema de esta robótica educativa pensamiento computacional es algo que tiene que ver con una cuestión más epistemológica más formativa que incluso hoy en día está sucediendo en el nivel inicial y nadie se imaginaría acá que estamos formando para el mundo del trabajo o para que sean programadores más allá que todo suma ¿no? porque uno puede despertar vocaciones pero acá hay otra intención estas imágenes a mí me gustan porque de alguna manera no son muy distintas a estas donde están los chicos con ese con ese robot este en cambio es un robotito que está en muchas escuelas donde lo que están haciendo ahí los chicos es los chiquitos es presionando la secuencia de teclas avance retrocede par para que después se ejecute el programa también hay una cuestión de primero hacerlo físicamente en el piso con tarjetas que vienen a ser las órdenes bueno esta era la tortuguita el lobo bueno hoy en día eso mismo con el scratch y con programación por bloque se va combinando y lo que ustedes pueden ver ahí perdón ahí es esa esa tableta digital de alguna manera no es muy distinto a esto que está que está acá ¿no? bien esta otra foto también es histórica y muestra ya ya no 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 otro aspecto de la robótica educativa que tiene que ver con esta idea de conectar a la computadora sistemas automáticos que pueden ser vehículos robots u otra cosa armados con kits de lego por ejemplo y esto también era de aquella época se puede ver por por los tipos de computadoras que de alguna manera no es muy distinto a esto desde el punto de vista de la intencionalidad pedagógica esto es hoy con arduino con otros kits pero esta idea de que estamos hablando de algo que desde hace muchos años que se viene hablando del sistema educativo en la argentina en la década del fines del 80 del 90 hubo muchos intentos de que esto se instale pero pasó mucho tiempo para que empiece a haber un auge de vuelta sobre la importancia de estos temas vamos a ver un ejemplo didáctico de cómo solemos trabajar en la escuela de últimos grados de primaria y de escuela media no necesariamente técnica estos temas por ejemplo tomando la robótica móvil y acá lo interesante es siempre partimos de contextos reales es decir si hablamos de robótica móvil bueno vemos en qué se aplica la robótica móvil qué son los robots móviles allá hay algunos ejemplos se ve el robot de Marte se ve el robot de transporte de Amazon en los depósitos de Amazon entonces ese mundo real las aspiradoras robot ese mundo real se modeliza en el aula a través de kits didácticos allí había uno había allá había uno armado hoy en día tenemos tanto los comerciales que vienen para armar o lo que uno puede bajarse de internet y armar el propio y conectarlo a un arduino u otra placa bueno esta idea de definir bueno cuál va a ser esa estructura del robot que son decisiones de diseño que ya involucrados a los chicos en actividad robótica muchas veces implica trabajar con el robot ya hecho y centrarse en la parte de programación pero también uno los puede hacer parte del diseño cuántas ruedas va a tener si va a tener cuatro ruedas cuatro motores dos motores si va a tener una rueda esas rueditas locas atrás como está ahí o si va a tener cuatro ruedas o sea distintas decisiones si va a tener sensores dónde se van a poner los sensores o sea que muchas veces se deja de lado depende mucho también el objetivo las posibilidades pero se trabaja con el robotito armado y se pone el énfasis en la parte del pensamiento de computación y la programación y se pierde de lado la parte más tecnológica que tiene que ver con bueno cómo va a ser la estructura para que realmente pueda funcionar dónde le voy a poner el sensor qué tipo de sensor que son decisiones más tecnológicas y no necesariamente vinculadas con el pensamiento computacional bueno ya hay otro modelo y el problema y la problemática siempre pasa por lograr que en robótica móvil que mi robot pueda recorrer diferentes trayectorias esquivando obstáculos no llevándoselos y haciendo el recorrido óptimo entonces es el los desafíos asociados a la robótica móvil entonces así como que se trabaja con los kits se trabaja también con simuladores que a veces se asocian con el kit y a veces van totalmente independientes y una cuestión interesante es que los chicos de alguna manera lo que tienen que poner en juego más allá de cuál es el lenguaje que utilicen lo que nos interesa es que desarrollen el pensamiento algorítmico entonces y eso es previo al lenguaje entonces acá voy a mostrar un ejemplo un poco descontextuado de lo que a veces hacemos muchas veces y yo a veces me peleo con esas situaciones para que los chicos se familiaricen con que es un algoritmo se les dice que describan los pasos que siguen para hacer algo cepillarse los dientes atarse los cordones y demás sí es un algoritmo pero está muy alejado de después el uso que se hace del concepto cuando uno lo lleva a la programación entonces este es un ejemplo donde nosotros les mostramos esta flor y decimos bueno esto fue hecho con un programita y si es que podemos imaginarnos cómo habrán sido los pasos para llegar a esta flor a esta imagen es muy difícil imaginárselo entonces a partir de ahí lo que hacemos es esa misma imagen mostramos lo que parecía complejo se hizo simple entonces es una imagen construida a partir de una figura que se define y se hace algo a esa figura entonces le decimos a los chicos y las chicas que bueno describan cuáles son los pasos que hubo que hacer para básicamente ellos se dan cuenta que hay que dibujar un cuadrado hay que rotarlo dibujar un cuadrado es tal tamaño hay que rotarlo tanto hay que cambiarle el color aplicarlo y volver a repetir entonces ahí tenemos la idea del algoritmo a partir de algo que parecía muy complejo pero se ve que de manera bastante sencilla podemos crear el algoritmo entonces volvamos a la robótica entonces volvemos a la robótica y le planteamos este caso con un simulador y tratamos de analizar bueno cuál es el algoritmo que hay detrás que vamos a ver ahora ahí se ve se ve un bobotito amarillo se ve ¿no? que se está moviendo y hay una pelotita azul que también se está moviendo entonces les hacemos observar lo que está pasando y escribir bueno cuál habrá sido no el programa porque el programa ya da idea del lenguaje pero cuál habrá sido el algoritmo que hay detrás de esto acá igual es interesante porque cuando uno mira esto a veces a los chicos les puede interpretar lo que está pasando o sea quién es causa y quién es efecto digamos ¿no? ¿qué está pasando ahí? ¿quién quiere decir lo que está pasando ahí? ¿tul? ¿quién lo mueve? una persona o sea digamos es el entorno o sea el programa lo que hace acá se está ejecutando el programa y con el mouse yo estoy moviendo el entorno entonces el programa lo que tienen que hacer es adaptarse al entorno tratando de cada vez que encuentra un obstáculo retroceder un poquito y girar entonces el programa simplemente lo que hace avanza cuando encuentra un obstáculo retrocede y gira y repite todo eso todo el tiempo y nosotros desde afuera mientras se está ejecutando lo estamos molestando moviendo ese entonces ahí es otro ejemplo de algoritmo como bueno ahí está la imagen ¿no? que el robot avanza cuando detecta retrocede y gira y sigue avanzando entonces el programa el algoritmo acá un poquito más complejo pero no tanto es que bueno acá es complejo para si los chicos recién empiezan esto se lo expresa de otra manera porque hay un repetir dentro de otro repetir pero básicamente la lógica es que avanza hasta chocar retrocede y gira y todo eso está adentro de un loop no es más que eso entonces con eso bueno y acá sería el programa que se va a entender mucho después pero es simplemente traducir este algoritmo a una serie de órdenes que lo que no es más que conocer cuál es la sintaxis del lenguaje con este know-how pasamos a una situación real y decimos bueno situémonos en que tenemos un aspirador a robot y queremos poder hacerla funcionar con ciertas características entonces bueno algunos conocen lo que es un aspirador a robot otros no lo buscan en internet algunos las tienen otros no pero bueno de alguna manera hay como un conocimiento popular acerca de acerca de qué es lo que está entonces les planteamos el siguiente desafío esta idea de esto ya es con les hacemos o sea en vez de que empiecen con la página en blanco la pantalla en blanco les damos algo andando que lo analicen y les vamos a proponer que empiecen a modificarlo en función de ciertas condiciones acá lo que los chicos ven es que el robot lo que cuál sería el algoritmo acá avanza choca gira un determinado ángulo y sigue avanzando choca retrocede un poquitito y vuelve a girar ¿cuánto gira? va variando al principio tratan de encontrar una regularidad y después de al rato te das cuenta enseguida que es al azar es avanzar cuando chocas retrocede y gira al azar y vuelve a repetir todo esto continuamente entonces los chicos van familiarizándose con la idea de algoritmo con la idea de programación cada vez un poquito más bien vamos a avanzar ¿cómo estamos con los tiempos? sí bueno no me hago cargo el micro el micro salió todo bien bueno voy a pasar rápido algunas cosas porque no es el objetivo tampoco centrarse en mi caso pero la idea es que repiten avanzar hasta llegar al borde retroceder tantos milímetros tirar tantos grados y repetir esto siempre y después se traduce el lenguaje no importa ahora pero la idea es que es muy fácil después entender la lógica de las instrucciones es decir esta idea de no partir de la enseñanza más tradicional es que primero te enseño las instrucciones después te enseño para qué sirven estamos metidos adentro de un problema y vamos resolviendo ese problema y ahí vamos viendo por último cuál es el código disponible bueno para terminar este ejemplo claro una aspiradora robot no tiene todo el terreno vacío esa es la aspiradora robot ideal entonces le ponemos le ponemos una habitación con más obstáculos y lo que decimos bueno vamos a avanzar un poquito más y la idea es que tu robot pueda hacer esto es decir que si choca con un obstáculo o si detiene un obstáculo lo esquive y por otro lado que no se caiga creo que los robots aspiradora tienen la posibilidad de no caerse por la escalera entonces esa línea roja podría ser un corre y no le debe caer entonces ahí ya empieza a complicarse más porque tienen que ver qué tipo de sensores poner fíjense que ahí está o sea ahí se lo llevó por delante en algunas cosas se lo lleva y en otros no ¿por qué pasa eso? el ambiente es no conocido porque si uno conoce las dimensiones es más fácil pero la idea es que el programa tiene que servir para cualquier ambiente no para este particular entonces acá empiezan a ver los tipos de sensores 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 con el color para detectar el borde y así seguirían aprendiendo con los sensores sobre programas más complejos siempre en un contexto en una situación problemática bien una pasada rápida por los más chiquitos estos son algunos de los robotitos que hoy en día hay en algunas salas de 5 o primer grado donde la idea es que como mostraba antes, los chicos tienen la posibilidad de ¿puede ser que está detrás? no, pero para ahí está no, digo para la gente que está allá bien pero antes no estaba despacado vos y yo bueno, entonces complicado está bien ahora cuando cambio bueno robot infantil es programable esta idea de generar la secuencia esta idea de esta idea de primero el cuerpo sobre todo con los más chicos experimentar con el cuerpo lo que después le voy a trasladar al sistema yo soy el robot y tengo que ver qué transitorio tengo que hacer entonces eso se formaliza en la ahí hay un poquito chiquito bueno, vamos a pasar rápido esto porque ya lo habíamos visto vamos a enganchar un poco si uno habla de robótica hoy en día no puede no hablar también de inteligencia artificial hoy en día la robótica y inteligencia artificial son hermanas así como uno decía robótica y pensamiento computacional están juntos pero pensamiento computacional puede haber no puede haber robótica sin pensamiento computacional pero puede haber pensamiento sin robótica un poco pasa casi lo mismo con inteligencia artificial inteligencia artificial puede estar no necesariamente aplicada a la robótica pero hoy en día la robótica prácticamente incorpora a inteligencia artificial ¿cómo llevamos esto a los estudiantes? bueno yo ahí veía justo cuando fui a comer que había un había armado un recipiente en plástico un observo y una etiqueta que dice que es clave no reciclable con lo cual seguramente alguna experiencia por allá estaban haciendo y la idea es tomar este tema el tema de la basura el tema de los residuos y problematizarlo de cómo automatizar la separación de residuos con robótica y con inteligencia artificial entonces les mostramos un pequeño video donde un brazo robótico un brazo robótico es capaz de detectar el tipo de residuos y separarlo y planteamos esta idea siempre esta idea de vincular las cosas con el mundo real ¿no? por eso esta idea de mostrar algunos casos reales y entonces lo que dijimos bueno vamos a llevar esto al aula tratando de diseñar algún sistemita que haga esto y aquí hay un un sistema que vamos a prestar atención donde los chicos les mostramos este sistema cuando todavía ellos no conocen o no no trabajamos con ellos nada de inteligencia artificial pero les pedimos que lo analicen y observen lo que está pasando acá entonces lo que ustedes ven mientras lo ven se van a dar cuenta y ahí una persona coloca algún tipo de material frente a una cámara aprieta enter y el sistema enciende enciende un led de color indicando a dónde hay que arrojar el podría haber sido un robotito pero en este caso entonces acá se integran varias cosas ¿no? porque está el lenguaje de programación allá atrás de programación gráfica con los hijos de scratch hay salida de información hacia afuera con los leds es decir hay un arduino o alguna otra placa donde está lo que pasó en el programa se activa un led pero por otro lado hay una cámara que está reconociendo y eso es donde eso es lo que para los chicos empiezan a a charlar entre ellos bueno ¿cómo sabe la cámara? ¿cómo sabe el sistema? ¿qué es un papel? ¿qué es un papel? una lata y demás entonces empieza a aparecer esta idea de que de alguna manera tiene que ver algo que lo entrenó y que le enseñó a diferenciar entonces ahí es donde empezamos a trabajar con los chicos acerca de cómo funciona eso entonces tomamos el caso de por ejemplo un robot que tiene que recolectar bananas para poder ver si la banana está madura o no y tú lo poder encontrarla y por otro lado a ver si está a punto como para entonces lo que hacemos es usamos una aplicación gratuita que tal vez muchos de ustedes la conozcan que es Google Machine si la conocen una aplicación gratuita de Google con lo cual uno puede entrenar un sistema para que recoloja imágenes y después ponerlo a prueba acá casi hasta entrenado vamos a ver cómo se entrena acá lo que estamos haciendo es frente a la webcam de la computadora estamos mostrando bananas y la aplicación nos va diciendo con un porcentaje de probabilidad si la banana está pasada podrida esta experiencia la estoy filmando a mí como anécdota cuando yo estaba haciendo esto necesitaba una banana podrida una banana pasada lo tenía ahí trato de engañarla y le pongo un chapallito y bueno voy al chino y le pido una banana podrida mi mujer dice ¿cómo te explico? el chino bueno el chino que le compre todo bien pero mi mujer dice ¿por qué traje esa banana pasada? bueno no había en casa bueno pero la idea es ¿cómo se entrena esto? porque acá yo lo muestro ya entrenado bueno la idea es que puedo hacer esto vamos a saltear esto un minuto y vamos a mostrar cómo se entrena que esto es lo que yo digo que es una aplicación gratuita que está en internet que se llama Teachable Machine con ese dato con información en el libro cuento bastante sobre cómo usarla pero es muy simple yo defino qué categorías voy a querer diferenciar entonces digo voy a entrenar a mi sistema para que pueda diferenciar manzanas entonces le voy mostrando manzanas si le digo manzanas esto además son manzanas las pongo en distinta posición cuantas más ponga mejor y acá hay un error porque cuantas más ponga y cuantos más diferentes sean porque acá puse una misma manzana tenía que haber puesto manzana verde manzana podrida manzana cortada entonces eso me va a permitir que después reconozca cualquier manzana bueno ahí estoy enseñando mandarinas ahora voy a hacer mandarinas entonces el sistema lo que hace después es lo que yo mostré con las bananas es decir va a poder diferenciar si tengo una vez que está entrenado termina y está disponible para que yo frente a la cámara web traiga una fruta la ponga y él me dice con un porcentaje de probabilidad a cual corresponde entonces estoy enseñando inteligencia a ver enseñando inteligencia artificial a un nivel queda claro hay cierta pero es un nivel cultural al cual es importante que todos lo sepamos después algunos se especializarán pero la idea es que esto bueno ahora va a aparecer la 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 ahí está y ahora va a aparecer eso es frente a la cámara web de la compu yo lo podría hacer en vivo lo grabé todo y ahí me dice con cien por ciento de probabilidad que es una es una manzana entonces esto es lo que se llama y acá le ponemos nombre propio esto es lo que se llama inteligencia artificial Machine Learning y dentro de Machine Learning es que el aprendizaje es supervisado porque yo le estoy supervisando le estoy diciendo a la máquina estos son patos estos son vacas son cabras las estoy clasificando cosa después lo reconozca bueno lo mismo con las frutas estos son peras estos son manzanas entonces cuando viene una nueva manzana diferente a todas las que aprendió tiene que poder reconocerla por eso cuanto más reciba y más variada sea mejor hay otro tipo de aprendizaje que es el no supervisado que es el que está detrás de un montón de cosas que nosotros usamos todo el tiempo es el que encuentra relaciones entre los consumos que hacemos por ejemplo cuando vemos Netflix y vemos una serie y después nos recomiendan otra tiene que la inteligencia artificial lo que hace es analizar patrones comunes es decir si yo leí estos tres libros o vi estas tres series y ella vio estas tres series cuando aparezca una cuarta serie y yo la vi es muy probable que a ella le guste también entonces se la recomiendan o sea empiezan a encontrar patrones de comportamiento y esto se utiliza hoy en día para el consumo para el marketing para todo lo que nos llega y demás entonces con esto volviendo a esto volvemos a nuestra a nuestra basura a nuestro sistema de residuos y con scratch o algún programa parecido armamos un simulador como el que está acá donde ese no es un video un video video espere que no veo esto es esto es un video o es una imagen no es una imagen bueno ahora lo vemos armamos un simulador donde frente a la cámara ponemos el tipo de residuo y nos va a avisar a cuál lo tenemos que tirar ¿cómo se arma eso? esto sí es un video esta es otra estrategia didáctica en vez de darle la hoja en blanco les damos algunos módulos de programación prediseñados entonces ellos tienen que combinar que básicamente lo que dice es esperar hasta que apretes el pulsador si el resultado de reconocimiento es lata entonces prende el cartel de lata si el resultado de reconocimiento es papel prende el papel y ese reconocimiento de lata, papel y pilas es el que se cargó con la inteligencia artificial y el software levanta esa información o sea además de estos software poder leer sensores también puede tomar de la base de datos alimentada con inteligencia artificial y este es un software que utilizan los chicos incluso en el nivel primario entonces fíjense cómo empezamos a acercarnos a estas ideas desde edad muy temprana bueno ahí estaría el programita que simplemente si pasa si es esto hace esto si es esto hace esto si es esto hace esto no es mucho más que eso acá sí está el video entonces se ejecuta entonces toca el botón ante la cámara pusimos papel en vez de papel ponemos una lata tocamos el botón y nos dice que es una lata y así sucesivamente y de repente aparece esto ¿qué es esto? ¿por qué lo ponemos? vamos a entender ¿qué es esto? acá hay dos cosas empezó a jugar la verdad esto todos lo conocemos que cuando entramos a a a internet o a un montón de lugares para para qué para qué se usa para saber si somos humanos o si somos robots bien pero se usa para otra cosa más porque si ustedes ven y prestan atención últimamente el tipo de imágenes que aparecen son imágenes donde lo que se ve es cosas que pasan en la calle puentes semáforos y nos piden que confirmemos si hay o no hay ¿qué estarán haciendo con nuestra información? estamos entrenando a los autos autónomos estamos entrenando a los autos autónomos que tienen que poder o sea hay muchas imágenes ya etiquetadas es el aprendizaje supervisado y lo que estamos haciendo es confirmando para que ese porcentaje de probabilidad sea mayor porque más personas afirman que eso es un semáforo entonces después el algoritmo de los autos autónomos sabe que ahí hay con un porcentaje alto de probabilidad ahí hay un semáforo la otra imagen es una imagen ahora ¿qué pasa con la otra imagen? complicada complicada pero real esto sucedió en el año hace como 10 años en el año 2015 ¿por qué pasa? hoy no pasa puede pasar otras cosas pero esta ya está corregida ¿por qué pasa esto? claro habiendo trabajado todo lo anterior los chicos enseguida se dan cuenta cuál es el problema acá que la base de datos con la que estaba alimentada la inteligencia artificial los seres humanos que tenía tenían ciertos rasgos y no había diversidad el famoso sesgo bueno ¿cómo se resuelve esto? bueno alimentando el sistema con más diversidad para el sistema esto era más parecido a las fotos de animales que a las fotos de humanos entonces por eso las llamó gorilas bueno hubo una denuncia bueno ahí dice Google pide perdón perdón no alcanza con un perdón voy a dar un juicio bueno para ir terminando y después cualquier cosa abrimos a preguntas estas imágenes simplemente muestran que estos temas además de promover aprendizajes significativos y demás tiene una cuestión actitudinal muy fuerte las dos imágenes de abajo son sacadas de bancos de imágenes o sea son producidas la de arriba que como ven por el tipo de máquina es una imagen de hace muchos años es la paseando yo por los pasillos de la escuela veo esta escena y digo esta foto la capturo son dos chicos que están disfrutando juntos de resolver un problema en la compu de programación pensamiento constitucional y demás no digo que esto no pueda pasar en una clase matemática de física o de lengua y demás yo lo vi acá y dije esto me lo esta estatalia me la quedo para mí y para terminar los invito a que analicemos esta viñeta juntos miremosla un poquito este ya la miró ya la tiene ya la sacó pero bueno creo que es de calor una cosa con los chicos con los alumnos muchas veces pasa que uno les pide que analice algo y no terminan primero de describir bien lo que o sea es importante primero pedir que describamos lo que vemos para después analizarlo porque a veces uno analiza cosas y estamos hablando de cosas distintas entonces lo que se ve ahí es sin hacer un análisis sin hacer una descripción hay dos personas de aquella época tratando de hacer fuego viene un plato volador ellos se hicieron fuego viene un plato volador baja un marciano los saluda le dice esperen yo tengo algo para ustedes les deja una rueda se va y ellos le prenden fuego y están contentos bueno tiene muchas interpretaciones yo esto la vengo presentando hace mucho y siempre aparecen cosas nuevas alguna cosa a cada uno le resuena de otra manera probablemente la utilidad de la tecnología sea relativa a la cultura y a la época y la otra bueno tiene relación pero es que no se puede llegar a dimensionar justamente la utilidad de la misma dependiendo de la época es parecido es lo mismo que es interesante como que cada tecnología es apropiada y significativa en un momento en una época en una cultura etcétera esa es una bien que otra que otra interpretación dale a mi me parece como que por lo menos es como que ellos lo adaptaron para lo que ellos necesitaban en ese momento ellos estaban haciendo fuego veo que estaban frotando sobre una cosita de madera y me parece no veo bien pero como por fricción y ven que ahí tienen una gran cantidad digamos de madera y tienen un agujerito justo donde pueden hacer fricción y un gran fuego o sea algo que le dieron para su necesidad adaptaron lo usaron para hacer lo mismo pero mejor y de alguna manera entra en contacto con la idea de él digamos bien ¿qué otra interpretación? si ya terminamos no porque si pero miremoslo o sea todos acá somos docentes algunos estudiantes miremoslo como como docentes y o estudiantes de las dos caras de la moneda bueno lo digo lo repito por si no se escucha lo que dice acá el compañero es que una posibilidad es que si yo te traigo algo te tengo que explicar para qué sirve esa es una una manera de verlo interesante ¿qué más? te das la herramienta antes del problema entonces esa es otra la significatividad de los conocimientos que les llevamos a nuestros estudiantes le doy la solución a un problema me estás dando la solución a un problema que no tengo o a otro problema porque el problema es cómo hacer más fuego pero el problema de la función de la rueda yo no la estaba necesitando o sea que de alguna manera me estás explicando algo que todavía no entiendo para qué me lo estás explicando de alguna manera te estoy dando la respuesta antes de que vos compres la pregunta claro fuera de contexto bueno esta idea de la aprendizaje significativo bueno es como que hay dos grandes líneas para verlo la cuestión desde la educación y la cuestión desde la tecnología en sí misma son como los dos temas que aparecieron bueno eso es todo por ahora en el libro un poco están estas cuestiones desarrolladas preguntas inquietudes a la noche no sé a qué hora ni dónde voy a hablar sobre inteligencia artificial generativa todo chat GPT y demás ahí tomando una cerveza colocándose cómo terminar a eso bueno yo me dejo yo me dejo llevar bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Mario bueno muy interesante para todos los que trabajan en escuela media o en escuela en escuelas primarias por ahí para los que estamos trabajando en universidad yo pensaba todas estas cosas de las trayectorias y demás cómo una programación uno lo puede hacer pensando los principios físicos ¿sí? la colisión conceptos de colisiones las leyes y demás cómo uno hasta podría armar después llevarlo a hacer trabajos prácticos pero en programar un estudiante y poner la programación dentro y no darle está quien nos vende los equipos pero bueno no darle todo 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 armado sino trabajar a lo mejor en los espacios maker digo en la universidad tenemos espacios espacios maker para armar y trabajar talleres se me iba ocurriendo ¿no? cuando vos ibas contando porque esto lo veo siempre uno lo ve más para los más pequeños o los niveles pero bueno deja abierto a uno le deja abierta las ideas ahora nos quedaría unos cinco minutitos para si alguien quiere hacer alguna reflexión alguna pregunta a Mario y Mario nos responde o nos responderá después en charla en el pasillo cerveza por medio esta noche ahora van a dar bien las indicaciones pero esta noche a las veinte horas es el encuentro de camaradería en la cerveza artesanal cervecería artesanal Ferrugem y Mario bueno Mario nos va claro y vamos a trabajar con claro y el tema es inteligencia artificial en la escuela decisiones didácticas y pensamiento crítico en la era de las respuestas automáticas instantáneas ahí voy a estar acompañándolos moderando antes de la cerveza y después de la cerveza la cerveza la cervecería no sé dónde es la gente no dirá bien si no qué peces es cerca de acá la cervecería por las dudas pero si quieren saber bien dónde queda nos preguntan nosotros estábamos intentando armar un mapita o para explicarlo bueno Javier era la primera mano que vi a vos primero Javier estaba bueno Mario gracias por tu charla realmente muy muy interesante un poco bueno este lo que hemos programado en algún momento hablabas vos de algunos programitas todo eso entusiasmaba todo el tema la pregunta va de acuerdo a tu experiencia cómo ves la robótica o el desarrollo de la programación en las escuelas ahora secundarias yo sé que estuviste en Provincia de Buenos Aires que es donde estamos nosotros por ejemplo en distintos niveles básicamente en superior por ejemplo nos han llegado kits robóticos en algún momento el gran problema es que lamentablemente no los sabemos usar es decir no los sabemos usar porque tampoco por otro lado tuvimos el tiempo para mirarlos sacarlos de la cajita y hacerlo bueno estamos empezando a hacer ahora pero no hay tanta capacitación para los docentes el resto cómo lo ves vos cómo está ese tema a ver el problema el problema con la con la robótica es un poco lo que yo quise ilustrar con las notas de diarios es que es un tema muy atractivo un tema que que vende que uno lo compra y lo que no hay hay a veces mucho más énfasis en lo que uno puede mostrar de lo que se hizo lo que hicieron los chicos en una muestra y no hay tanto desarrollo acerca de bueno cuál es la secuencia didáctica más allá de después hacer algo que funcione y lo pueda mostrar en una muestra es decir cómo lo puedo utilizar curricularmente para que los chicos aprendan una serie de contenidos una serie de habilidades una serie de capacidades lo que hay es más que todo talleres extracurriculares o espacios para que preparen cosas para las muestras y eso no termina teniendo anclaje porque lo que no tiene un espacio curricular se desvanece si uno lo quiere transversalizar que también es lo que se hace en algunas escuelas también es difícil entonces lo ideal cuando realmente funciona es cuando hay un espacio propio ya sea dentro de un área de educación tecnológica o tecnología o como se llama en cada provincia o dentro de un área informática o dentro de una materia que se llame robótica pero la transversalidad es muy linda suena muy bien porque uno dice y esto va para todas las materias pero lo difícil es después implementarlo sobre todo porque tenés que capacitar a docentes de distintas disciplinas que su objetivo es enseñar matemáticas yo puedo como docente de matemática hacer alguna experiencia con el robotito con ayuda del facilitador digital bueno depende de cada provincia como se llama pero mi objetivo es enseñar matemática el robot va a ser un momento alguna excusa para que esto realmente entre curricularmente tiene que tener un espacio espacio propio ya sea de vuelta en algo que se llame robótica en algo que se llame tecnología en algo que se llame informática como se llame si no bueno es algo muy vistoso que lo podemos mostrar viene la muestra a fin de año y lo mostramos pero no tiene tanta sustentabilidad esa es mi mi visión que pasa un poco en todos lados bueno tengo dos preguntas y un reclamo empiezo con el reclamo es que hagan cursos de robótica para la gente grande porque siempre hay cursos de robótica para chicos y yo quiero aprender robótica un montón y las dos preguntas son para entrenar en este caso mencionabas entrenamiento con imágenes ¿qué pasa cuando no son imágenes? y la segunda pregunta es ¿qué pasa cuando todas las imágenes son muy parecidas? supongamos que querés entrenar que reconozca la textura en el color azul y por ejemplo planteás muchas imágenes de color azul que no tienen diferencias totalmente marcadas la reconoción de imágenes lo que reconoce es imágenes entonces si vos querés que reconozca vos lo que querés es que reconozca la imagen o sea el objeto manzana para que reconozca el objeto manzana vos podés mostrar una foto de manzanas podés mostrarle un dibujo de manzanas podés mostrarle manzanas porque lo que va a reconocer es vos vas a categorizar a ese objeto entonces acá lo que vos vas a categorizar son copas entonces o sea no va a reconocer texturas lo que reconoce es cómo nombraste vos a todo lo que le enseñaste entonces tenés que enseñárselo de todas las posibles maneras que después se lo vas a querer mostrar para que te lo reconozca ¿sí? bien bueno gracias a todos ¿eh? ¿qué? lo mismo pasa con sonido lo mismo pasa con movimiento es lo mismo la misma aplicación el febrero 8 está y si no te olvides la misma aplicación no te olvides